Esta es la GL43 que es un motor 6 cilindros biturbo y trae kit AMG trae faros LED frontales y faros LED traseros con fibra óptica la apertura de la cajula es a través de esta parte tiene una cajula bastante amplia y los asientos se pueden abatir esta parte se puede retirar y tiene aquí un portaobjetos que es una especie de varilla la cual hace presión para evitar que los objetos se muevan la apertura y el cierre es completamente eléctrico y hasta inclusive se puede programar la altura este es el interior viene así en estos tonos de madera negra pulida que se ven bastante bonitos se ven un poco las vetas de la madera al ser la versión 43 es AMG 6 cilindros biturbo tiene la opción de regular la altura de la suspensión que ahorita lo vamos a ver presionamos este botón ahorita que termine de cargar ahí está entonces la comodita de ahorita está en modo confort que es el modo normal de manejo si yo la muevo a sport plus o si la muevo hacia o si le presiono este botón aquí de levantar suspensión va a cambiar su altura entonces aquí tengo que la altura es 0 es la altura normal si yo la paso sport plus aparte de que ahorita se revoluciona un poco empieza a ponerse preparada para acelerar baja la suspensión es más o menos una pulgada un poquito más y si yo presiono este botón de subir suspensión aquí en el tablero central me va a decir se le va y acá va a empezar a subirlo entonces desde la altura que estaba a la que voy son casi 3 pulgadas para que sirve elevar la suspensión para esas situaciones en las cuales a lo mejor yo quisiera utilizar las propiedades 4x4 quiero pasar por un este una banqueta o algún tipo de terracería y no quiero que se dañen o rocen mis defensas adicional también trae el asiento de el conductor calefactable y también el del copiloto casi termina así le tomo un poquito de tiempo hacer todo el tema de subirla y bajarla y tiene menos únicos AMG que es lo que vamos a ver ahorita la temperatura de el motor el anticongelante y de la caja de cambios porque en realidad todas las piezas son AMG el motor la caja de velocidades y el tren de rodaje y puede poner un lapstar por si quisiera contar los tiempos si algún día lo lleva a un track day a un autodromo simplemente porque le gustará pues esto es una breve muestra y explicación de la GLE 43 que les comentaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!